Las fincas agroecológicas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Antonio Maceo en el municipio El Guinero de Vánez fueron escenario para el intercambio y la aplicación del conocimiento científico en la producción agrícola. Allí productores y estudiantes de una escuela local aprendieron sobre las medidas para proteger los suelos de la erosión. Aprendí cómo sembrar el vetiver, hay que sembrarlo en nivel para proteger el suelo y que las plantas crezcan. ¿Y por qué es importante proteger el suelo? Porque cuando llueve se cae mucho la tierra y mata las matas y entonces no deja que puedan crecer. Y barreras vivas de forraje, malla, cardona. ¿Y las piedras de la finca? Las piedras de la finca las saco y las hago barrera, las acomodo en las pendientes para que no me lleve el suelo. Especialistas del Sistema Nacional de Suelos de todas las provincias y las delegaciones del SITMA en Holguín y las Tunas se encargaron de llevar al terreno los resultados de investigaciones con actividades prácticas para la conservación del sustrato como parte de la jornada Sembrando Conciencia que promueve la máxima dirección del país. Estamos en una jornada que tenemos irradiado en todas las provincias. Es decir, esto lo estamos ejecutando en esta jornada de semana, irradiado las unidades de ciencia y técnica y los departamentos provinciales del suelo para los productores para implementar y llevar a la práctica todos estos resultados científicos. La iniciativa se apoyó en la intervención del proyecto Ecovalor en esas fincas agroecológicas donde se implementan estrategias y financiamientos para contener la degradación de los suelos en beneficio de la economía local. Sembrando Conciencia suma entonces la aplicación del conocimiento en función de una actividad agrícola sostenible. Decido el fin el camarógrafo Rafael Orama e Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.